Televisión en movimiento El auditorio les saludo con gusto, ya son 11.30 horas de la mañana, el momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano, transmitimos a través de internet www.mbmtelevisión y claro, a través de la señal de Easy Canal 071, usted puede seguirnos totalmente en vivo y ver la repetición el día de mañana en el mismo horario, 11.30 horas de la mañana, ya sabe que en Espacio Ciudadano solamente abordamos temas relevantes y por supuesto que también le damos el espacio a personas que necesitan darle a conocer a las autoridades situaciones que les preocupan, que les aquejan y que les surge tener una solución inmediata. Uno de los temas que nos preocupan a todos los habitantes, no solamente de Oaxaca, de México, sino de todo el mundo, es el cuidado ambiental. De hecho, especialistas dedicados a esta actividad consideran que hay un grave deterioro en el planeta y lo estamos viendo con los cambios climáticos. Hoy, por cierto, tenemos previstas algunas lluvias, algunas precipitaciones muy fuertes, esto lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero el calor que sentimos es realmente intenso. Cada vez tengo la impresión de que cada año tenemos situaciones más extremas en cuanto a la temperatura y a las situaciones climáticas que tenemos en el país. Esto, pues, lógicamente debería de preocuparnos. Hay gente, hay personas, ciudadanos que están precisamente atendiendo esta situación porque a ellos sí les preocupa demasiado. Y están efectuando acciones desde hace muchísimo tiempo a favor, no solamente de la preservación de áreas verdes, sino también de lograr hacer conciencia y tener, pues, un ambiente agradable, un ambiente propicio para dejárselo a las próximas generaciones. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida en este planeta si no lo cuidamos? Pues de esto vamos a estar hablando el día de hoy con nuestros invitados. Marcoa Vázquez, usted seguramente lo conoce y lo conoce muy bien a través de su trabajo, de sus obras, de sus pinturas. Él es un artista plástico oaxaqueño que no solamente ha despuntado en el medio artístico, sino también en esta tarea que yo le comento, el cuidado y la preservación a las áreas verdes. Los saludo con muchísimo gusto y para mí también es un gusto tenerlo aquí en Espacio Ciudadano, saludarlo y, por supuesto, conocer su punto de vista en torno a estos temas. Marcoa, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y vamos a tocar un tema que a todos nos debe de preocupar y ocupar, que son el cuidado del medio ambiente y el rescate de espacios verdes, que tenemos muy pocos en Oaxaca. Claro, y parece ser que estos se han vuelto una especie de botín para mucha gente, ¿no? Así es, en estos días nos hemos dado a la tarea del rescate del Monumento a la Madre. Es un espacio muy bello, que era más amplio con los proyectos viales, ya es más pequeño ahora. Hay una escultura muy bella del Monumento a la Madre, que fue instalada ahí en los años 60. Hoy corre el riesgo de desaparecer porque hay un proyecto del municipio que hasta hoy tampoco no hay una maqueta, no nos han informado qué es lo que quieren hacer ahí, pero sí estamos convencidos que quieren hacernos un gran daño. ¿Por qué? Porque desaparecer un espacio verde es atentar contra la vida de la especie humana, y no solamente la especie humana, porque también hay otras especies que habitan en esta casa común y tenemos que cuidarlas porque por ello hay el ciclo de la vida y podemos tener agua, oxígeno. Y hoy corre un riesgo terrible. El domingo pasado hicimos un evento multicultural ahí, una protesta con arte para hacerles saber a las autoridades que estamos vigilantes de ese espacio, para que no se pierda. Desafortunadamente está pasando lo mismo que pasó en el Cerro del Fortín, que sociabilizaron el tema con algunos cuantos vecinos para que ellos condenaran a que se perdiera un espacio verde y afectaran el paisaje de la ciudad de Oaxaca. Lo mismo está pasando acá en el Cerro del Fortín, en las escalinatas cuando las intervenieron, solo 10 personas dieron el visto bueno y las otras 365 habitantes capitalinos no les tomaron en cuenta. En el momento de la madre, el convive, que fueron los que nos visitaron el domingo, que violaron nuestros derechos individuales, en la carta magna lo dice, la libertad de expresión, solamente fueron seis a decirnos que nos alojáramos y se rumora que este convive ya está socializado para que dé el visto bueno para este proyecto que tiene el municipio de remover la escultura a la madre y quitar, desaparecer el parque, el monumento a la madre. ¿Qué convive? ¿De qué colonia? El convive de la colonia Linda Vista. Cuando hablas de socializar, ya están socializados, ¿a qué te refieres? Bueno, ahí se ven cosas oscuras, me reservo algunos términos, pero ya está socializado, hay intereses terribles, por eso fue que si en verdad quisieran ellos rescatar este espacio público, lo hubiesen hecho desde antes de un mes. Nosotros tenemos un mes interviniendo el lugar, liberándolo de basura, no lo han hecho. Basura que se ve de más de tres años estando en ese espacio. En un mes nosotros hicimos un cambio total del espacio, lo liberamos de basura, tenemos el proyecto de rehabilitar la fuente con recursos de ciudadanos, con recursos de nosotros, sin pedirle nada al Estado, porque estoy convencido también que nosotros como ciudadanos también tenemos que aportar. No todo lo van a hacer las administraciones, porque cuando papá te da todo no lo valoras. No lo valoras, exactamente. Entonces también nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Hacemos una pequeña pausa, marcó a Vázquez y está con nosotros también Alexis López. En un momento más platicamos con él. Por supuesto, regresando de esta pausa, les recuerdo, hay cuentas a través de las redes sociales, usted nos puede seguir en ellas también en vivo y conocer el contenido de todos los programas de MVM Televisión. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. copy, el presidente de Por familiarización Metti, cayeron Miguel, ¿ahora los que definimos esa trabajo de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca? ¿por qué vais a poner la Fiscalía de Justicia de Oaxaca? Y casi cuéntame la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. Recordar sobre mi parte de la Fiscalía de Justiciaé.